Vamos a presentar la 41ª edición de la San Silvestre, la decana de todas las San Silvestre que se celebran en la región de Murcia, que es la cartagenera. Y este año, pues con un aliciente más, que es organizar la carrera después del COVID, sin ninguna restricción, sin ninguna limitación, y que esta carrera vuelva a ser lo emocionante, lo lúdica, lo festiva, lo deportiva también, que siempre ha sido. Pero bueno, vamos a esa carrera, que por fin la vamos a tener el día 31. Como ya se ha anunciado, se ha visto en el cartel, será una carrera por la mañana. Nos juntamos una comisión para evaluar esa petición que hubo por parte de OSTECAR, de trasladar la mañana, ya que es en sábado, cae en sábado, a por la mañana, y a ver esa experiencia, con un análisis de todos los clubes y todos los miembros que participaron en esa comisión, que dieron su visión y dieron la posibilidad de que la carrera se hiciese por la mañana. También ahora Alberto nos dará unas pinceladas sobre ello, y espero que todos podamos disfrutar ese día 31 de una carrera en familia, deportiva, festiva, y que luego todos llenemos las calles de nuestra ciudad, que disfrutemos de ese último día de final de año. Este año, como bien han comentado, pues la variación sin duda es el horario, al final va a pasar a horario de mañana, por dos aspectos fundamentales. Lo primero, en este caso, el día que cae, que al final es un sábado, y todos sabemos cómo se pone Cartagena, cómo se pone el centro de Cartagena. Y lo segundo, pues la seguridad del circuito. Como atleta y a la vez también como compañero del ayuntamiento y como policía, sé en este caso las dificultades que puede tener la organización para desarrollar el circuito, sobre todo con seguridad para los corredores. En este aspecto, la verdad que me gustaría destacar que toda esta decisión se ha llevado de manera colectiva con los clubes de Cartagena, en una reunión que se hizo con todos los representantes, y ahí entonces la Concejalía de Deportes le brindó a ellos la oportunidad de que pudiesen decidir, y en este caso han sido ellos los que han decidido el cambio de horario, y destacar eso que es muy importante, ya que son ellos con los corredores los que ocupan todas las carreras, y los que gracias a ellos no habría carrera sin los clubes. Este año como novedad, pues la salida va a seguir siendo la terminal de cruceros, como en el año pasado, la meta en plaza del ayuntamiento, y la novedad es que vamos a pasar por calles que normalmente no suele pasar a San Silvestre, como en este caso la subida a San José, una vez que termina la subida a San Diego, vamos a subir por San José, que es un tramo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer en el sentido contrario, como pasa en el club de artillería, y ahí ya pues entonces vamos a bajar hacia la universidad para adentrarnos en la muralla del mar, y ya adentrarnos en el centro, y recuperar un poco ese recorrido céntrico que tanto les gusta a los corredores como en la muralla, la calle Cañón, la calle del aire, la calle Campos, para volver otra vez al centro. Bueno, nosotros como coorganizadores de esta prueba, lo único también destacar, en fin, animar a la gente, como ha dicho también Alberto, a participar. Hay 20 fenómenos, como es su caso, que van a disputarla, pero luego hay cientos de personas que van a disfrutarla, a participar, a disfrazarse, es decir, a vivir una jornada especial, que es de lo que se trata, una jornada de convivencia también entre los muchos miembros de clubes de atletismo, corredores populares de Cartagena, y eso es lo importante. El recorrido es muy bueno, la verdad, en fin, está incluso el repechico este, ahí es corto, pero bueno, hay un repecho que viene muy bien para quitarnos los turrones de los días previos, casi todo es luego bajada, y la verdad es que muy bueno, el circuito urbano es muy bueno, y siempre un placer correr por calles como la calle Mayor, como la Puerta de Murcia, como el Icue, esperemos que a esas horas haya ya animación. Un dato importante es que en las inscripciones está previsto que se abran mañana, los precios se mantienen, son precios populares y fundamentalmente van destinados, hay un seguro personalizado por cada corredor, es decir, para evitar cualquier tipo de riesgo, que afortunadamente casi nunca pasa nada, pero bueno, hay que cubrir esa faceta también. Y como digo, se abren mañana las inscripciones y luego las entregas de dorsales serán a final de mes 28 y 29, en principio, en Be Urban Running, que es la tienda de deportes que hay en la Alameda de San Antón, a la de la farmacia 24 horas, y luego habrá también una entrega el mismo día de la prueba, porque hay gente rezagada, gente que viene de fuera, muchos cartageneros que a lo mejor vienen también, vienen a pasar la noche vieja aquí y les apetece correr con los amigos o solos, en fin, y también estableceremos una entrega, pero bueno, es siempre preferible que los participantes retiren con anticipación los dorsales, pues para evitar colas.